Expedientes misterio de la antigüedad 2 Vampiros vivientes El historiador Gabriel Roney está aquí en Praga, la capital de República Checa. Investigando el descubrimiento de lo que podría ser el vampiro más antiguo del mundo. Roney ha venido a visitar a un arqueólogo, el doctor Ratko Shetlachek. Mientras Shetlachek estaba cavando cerca de una aldea llamada Mikulovic, al este de Praga, realizó un hallazgo notable. Puedes echar un vistazo. Este es el entierro de Mikulovic que he estado esperando para ver. Sí. Shetlachek ha encontrado 200 esqueletos de la edad de bronce que datan de hace 4.000 años. Todos enterrados de la misma forma, con las cabezas orientadas al sur y los cuerpos mirando hacia el lado derecho. Pero uno destaca del resto. La cabeza está señalando hacia el norte y el esqueleto está mirando a la izquierda. Es lo contrario de lo que hubiera hecho con cualquier otro miembro de esta comunidad. Por otra parte, este esqueleto fue encontrado bastante apartado de los demás. Esta inhumación se realizó en un hoyo, no en una tumba, sino en un pozo de sedimentación. Tenemos que suponer que la comunidad, de alguna manera, vio a esta persona como un delincuente. Un desviado completamente opuesto a todo lo que la comunidad representaba. Pero a Ronnie le atrae una característica particularmente extraña del entierro. La enorme piedra colocada en la parte superior de su cuerpo. Por lo que veo, aplastaron el pecho del esqueleto con una piedra grande. Por alguna razón querían mantener el cuerpo inmovilizado. Este detalle hace que este entierro sea muy importante. Fuera quien fuera esta persona, parece que la comunidad de la edad de bronce temía que el cuerpo se levantara de la tierra. Por lo que le colocaron un gran peso en el pecho. Para Ronnie, este miedo sugiere una cosa. Que creían que era un vampiro. Pero quiere probarlo. Así que ha venido a ver el esqueleto por sí mismo. En la Academia Checa de las Ciencias, la doctora Petra Stranska, una antropóloga física, está llevando a cabo pruebas de los huesos. ¿Este es el esqueleto de Mikulovic? Es realmente impresionante. ¿Qué nos puedes decir de lo que queda de este individuo? Era un varón de entre 20 y 35 años. Sin embargo, el análisis forense ha puesto de manifiesto algo inquietante. Aquí, en el hueso temporal, sufrió un corte justo por encima del borde de la mandíbula, desde el lado derecho hasta el izquierdo de la cara. Así fue como le golpearon. Y con tanta violencia que le cortaron este trozo de hueso. Sí, sí. Un examen más detallado ha revelado otro golpe salvaje. He encontrado en esta calavera señales de traumatismo craneal. ¿Podrías afirmar que este tremendo golpe fue el que le causó la muerte? Después de esta lesión, tardó en morir quizá uno o dos minutos. Para averiguar si este hombre fue realmente condenado como un vampiro, Ronnie debe entrar en la mente de un asesino de vampiros. Le han dicho que en los pueblos remotos de Rumanía todavía existe un temor genuino hacia los vampiros. De hecho, recientemente ha habido noticias sobre asesinatos de vampiros. Ronnie se dirige hacia el sur, más allá de una región asociada con la leyenda de Drácula, Transilvania. Hasta la capital de Rumanía, Bucarest. Para ello recurre al guía rumano, Tudor Balimarescu. El viaje les lleva durante 200 kilómetros hacia la Rumanía más profunda, hasta un pueblo solitario llamado Marotinu de Sus. Aquí, en julio de 2004, abrieron la tumba de un hombre llamado Petre Toma. Sacaron su cuerpo en descomposición del ataúd y le atravesaron el corazón. Ronnie quiere localizar a las personas que lo hicieron y preguntarles por qué. Cuando Ronnie encuentra el cementerio aislado, el sol comienza a ponerse. Observan a un anciano que está cuidando las tumbas. Ha vivido en el pueblo toda su vida y conocía bien al muerto. Aquí está. Un pariente de Petre cayó enfermo después de que él muriera. ¿Quién? Alguien de su familia. Si un hombre se enferma y su corazón sufre, la gente dice, está enfermo, los muertos se han comido su corazón. Corre el rumor de que el hombre muerto fue encontrado acostado sobre su lado y que le había crecido una larga barba. Pero, ¿sabe lo que pasó aquí durante la noche? Hemos oído que ellos vinieron y le clavaron dos estacas en el corazón. La única manera es desenterrar el cuerpo, sacarle el corazón y beber las... no sé. ¿Para beber qué? Hay que quemarlo. ¿Hay que quemar el corazón? Sí, quemarlo y tomarse las cenizas. Después de quemar el corazón de Petre Toma, los asesinos de vampiros disolvieron los restos carbonizados en agua y se bebieron las cenizas. Señores, lo mejor que pueden hacer es preguntarle a la esposa de Toma. Ella les dirá todo lo que pasó. Siguiendo el consejo del anciano, se aventuran en la aldea en busca de la esposa del supuesto vampiro. Me llamo Tudor. Encantado de conocerla. ¿Qué quieren? Tranquilícese, no haremos nada que usted no quiera. Este caballero está investigando. Escuchen, yo por mi camino y ustedes por el suyo. Solo queríamos hablar con la señora. Este señor es un amigo mío y estamos interesados en su historia. Sí, pero han pasado siete u ocho años desde entonces. Lo sé. Ocho años. ¿Por qué íbamos a querer desenterrar esqueletos del pasado? Los lugareños no quieren hablar. Así que estos hombres se ven obligados a retirarse. Pero durante su camino de regreso, hacen un último intento. Eh, tú, te voy a tirar una piedra a la cabeza. Solo queríamos preguntarle si es tan amable. Os vamos a romper el coche. Queríamos preguntar por su vecina. ¿Qué vecina? La señora Petre. Largaos de una vez. ¿Me oís? Está bien, vámonos. ¿Queréis que os rompa las ventanas? Parece que dentro de esta comunidad remota, los antiguos mitos sobre vampiros se consideran reales. Pero el silencio de los habitantes del pueblo no deja a Ronnie más cerca de resolver estos asesinatos cometidos en la edad de bronce. Quiere saber cómo la gente sospechaba quienes eran unos chupasangres. Y si los métodos usados para matarlos incluían el uso de una piedra. Ronnie se dirige de vuelta a Praga. Su intención es examinar uno de los libros más antiguos del mundo sobre la caza de vampiros. Magia póstuma fue publicado en 1706 por un abogado austríaco, Carl Ferdinand Schert. Escrito en latín, detalla casos en los que algunas personas fueron juzgadas y condenadas como vampiros. Hubo un caso famoso referido a un tal Arnold Paule, porque le encontraron después de haber muerto saliendo de su tumba cada noche. También se acostó con su esposa, bebió su sangre y fue declarado culpable de ser un vampiro. Le exhumaron y le clavaron una estaca en el corazón. Este documento histórico hace referencia al uso de estacas y a la quema de los acusados, pero no menciona ninguna piedra. No obstante, sí revela las técnicas utilizadas para identificar a un supuesto vampiro. Los cazadores de vampiros y los tribunales de vampiros se fijaban en la boca, buscando algún rastro de sangre en ella. También comprobaban la flexibilidad de las extremidades y en algunos casos dejaban el cuerpo fuera durante seis semanas, solo para ver si empezaban a apudrirse. Está claro que estos asesinos vieron señales de un vampiro en un cadáver en descomposición. Roney quiere saber exactamente qué le sucede al cuerpo poco después de morir. Y ha venido al Instituto de Patología de Bucarest para reunirse con el doctor Dander Menjew. Este médico cree que puede explicar por qué las características iniciales de la descomposición natural podrían haber sido malinterpretadas como un signo de vampirismo. El doctor Dander Menjew. 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 Tenemos aquí varios cuerpos. Tenemos aquí varios cuerpos en diversas etapas de descomposición que ilustran los cambios que se producen después de que alguien muere. Por ejemplo, en este caso, podemos ver una transformación interesante y sobre todo impactante de un cadáver humano debido a la putrefacción. En esta etapa podemos ver que, debido a la proliferación de bacterias y microorganismos que producen gases en grandes cantidades, todas las cavidades, todos los órganos internos, están empezando a llenarse de gases. La presión es tremenda. A veces el cuerpo puede llegar a reventar literalmente. Dios mío, qué fuerte. Le voy a enseñar algunas fotos. A los vampiros exhumados se les describe a menudo como cuerpos hinchados y rojos, supuestamente como consecuencia de beber sangre. Pero el doctor Dermenju cree que la ciencia puede explicar estos síntomas. El volumen total de la masa se incrementa. No es que el peso aumente, sino que el volumen se ensancha y puede dar la impresión de que la persona tiene más peso. ¿Más peso? Engorda mientras está en la tumba. Y la única explicación podría ser que hubiera seguido alimentándose, alimentándose de sangre humana. Esta enorme distensión del cuerpo puede, en algunos casos, producir un desplazamiento de las extremidades. ¿Como si se estuviera moviendo? Como si el cuerpo hubiera abandonado la tumba y vuelto. Si atraviesas la piel... ¿Con una estaca? Si atraviesas la piel con una estaca, a continuación, esos gases saldrán para afuera haciendo un ruido impresionante, similar al del grito de agonía de un vampiro. Estos fenómenos científicos observados durante la descomposición también podrían haber sido presenciados por los cazadores de vampiros de la edad de bronce, hace 4.000 años. Quizá por eso recurrieron a tales extremos para evitar que el cuerpo se levantase de la tumba. A continuación, Ronnie, oye hablar de otro hallazgo que podría ser la clave. De vuelta a la Academia Checa de las Ciencias, se encuentran los registros de un lugar conocido como el Cementerio de los Vampiros. En 1966, los cadáveres de 14 personas que datan del siglo X, fueron desenterrados en la ciudad de Chelakovice. La doctora Nadia Profantova es la historiadora a cargo del archivo. Los descubrimientos revelan los actos brutales llevados a cabo por los cazadores de vampiros. Los arqueólogos encontraron restos de madera de la estaca en el pecho. Así que les clavaban una estaca en el pecho para atravesarles el corazón. ¿Podría ser para que no pudieran levantarse de nuevo? Sí. Los asesinos eran implacables. Destruían el corazón para evitar que el condenado volviera al mundo. Pero lo verdaderamente destacable de un esqueleto es la evidencia de que los asesinos de vampiros utilizaban piedras. ¿Por qué les ponían esta enorme piedra en el pecho y otra también bastante grande en la cabeza? La cabeza y el corazón son muy importantes para la vida de las personas. Por eso ellos creían que era más necesario inmovilizar primero estas partes, las partes más peligrosas. La cabeza, el corazón y los pies están inmovilizados. El cementerio de vampiros es el eslabón perdido que Ronnie ha estado buscando. Tal vez estos hallazgos revelen el momento en que los métodos de los asesinos de vampiros evolucionaron de las piedras a las estacas. Para Ronnie, esto significa un linaje directo de la creencia de vampiros que se remonta por lo menos 4.000 años atrás. Para él, el hombre de la edad de bronce es el supuesto vampiro más antiguo del mundo. De forma inesperada, Ronnie oye hablar de otra historia sobre un vampiro en Rumanía. Ha corrido la voz de que ha estado buscando cazadores de vampiros actuales. Tudor Balimarescu ha contactado con un hombre que afirma haberle encontrado con un hombre que ha estado buscando cazadores de vampiros actuales. Y el hombre que ha estado buscando cazadores de vampiros actuales. Y el hombre que ha estado buscando cazadores de vampiros actuales. Ronnie y él llegan a la remota aldea de Leu, donde el anciano les está esperando. Voy a hablar de la existencia de un vampiro hace unos cuatro años allá en el cementerio. Ellos lo desenterraron. Este caso se considera desconocido para el mundo exterior. El hombre les lleva a la tumba. Ronnie quiere saber exactamente cómo fue tratado el vampiro. Por lo que escuché, hace cuatro años, una mujer murió aquí en el pueblo. Y fue enterrada. Pero después se levantó de la tumba, se volvió contra su propia familia, varios miembros de su propia familia, y bebió su sangre. Entonces, usted le entiende perfectamente. Esto es lo que nos dijo que pasó. ¿Y entonces qué hicieron? La dejaron salir. ¿La desenterraron? Por supuesto, y luego le sacaron el corazón. ¿Sabe si quemaron el corazón o se limitaron a sacarlo y ya está? ¿Le quemaron el corazón también? No lo sé. Dice que no lo sabe. ¿Le clavaron una estaca encima? ¿En el corazón? No, lo cortaron en cuatro. ¿En serio? Sí. ¿Lo cortaron en cuatro partes? Para que permaneciera muerta. A la hora de identificar a un vampiro, suelen descubrir que se han movido hacia un lado, así. ¿Los encuentran acostados hacia un lado? Sí. Y rojos, como la sangre. La historia del anciano ha revelado aún más sobre los métodos de los asesinos de vampiros. Ha sido realmente increíble. Totalmente inesperado. No podría haber soñado o esperado algo mejor. Roney cree haber encontrado un vínculo entre dos comunidades separadas por 4.000 años de distancia. Y ese vínculo es el miedo. El miedo a los vampiros es un miedo perenne de la antigüedad. Se trata de un temor que casi todas las comunidades humanas conocen. Y la manera de combatirlo constituía el centro de sus creencias. El doctor Seth Lachek, el primero que encontró al vampiro antiguo, quiere llevar a Roney donde hizo el descubrimiento. Desde entonces, la excavación arqueológica ha sido abandonada y una nueva comunidad ha sido construida alrededor de la tumba del vampiro. Miro esta tumba de la edad de bronce y me pregunto cuántas más podrían estar escondidas por aquí en alguna parte. Sí, es difícil de saber. Pero sabemos que hay más entierros aquí. Y solo una investigación arqueológica nueva podría resolver este problema. Es solo una especulación. Sería interesante saberlo. A medida que llegan más personas al pueblo, la oportunidad de encontrar más tumbas de vampiros se vuelve más distante. No se dan cuenta del terror que podría estar justo debajo de sus pies. MIR invejoz. ¡No se dan cuenta de que os recuerden más méticos! MIR CÓMINUS Gracias.